Música Ah si yo no me veo grabando con ese cabrón, ese cabrón es demasiado púperla, porque mi fresita Ñejo le tira con todo a Sebastián Yatra, el legendario cantante de género urbano se le fue al artista colombiano aseverando que no se ve grabando con él por ser muy fresita, el artista puertorriqueño Ñejo publicó en su cuenta de Instagram un video en el que manifestó que si Sebastián Yatra no le paga él no se monta en ningún tema a dúo, agregando que no ve su música mezclada con la del antioqueño Ay, una consulta Sebastián Yatra, ese cabrón, grabo con ese dálmata preguntándome que mera que Sebastián Yatra que quiere hacer un tema, para que salgamos los dos, ya dálmata grabó pero ay si yo no me veo grabando con ese cabrón, ese cabrón es demasiado púperla, porque mi fresita dice que ese cabrón se pegó porque tiene chavo y le paga a todo el mundo, si me paga yo grabo, si no que se mame un bicho, no, no, sin faltar de respeto pero no creo que mi música pegue con la Sebastián Yatra, no sé, si me dicen que sí yo le meto, si no que se mame un bicho y es que al parecer Yatra tiene un sueño y es hacer una canción junto a Ñejo y dálmata dúo que se consolidó en la industria del género urbano a mediados de 2006 ya con dálmata había tenido una colaboración en la canción Sutra, la cual cuenta con más de 178 millones de views en YouTube y fue todo un éxito, pero Sebastián quería reunirlos nuevamente, Ñejo fue contactado por un programa de radio para explicar sus palabras y aunque intentó retractarse, aseverando que dijo cosas que no debió, no ofreció disculpa alguna al artista colombiano vale mencionar que en paralelo Sebastián Yatra continúa cosechando éxitos en todo el mundo pues recientemente estuvo de gira por el sur del continente americano donde fanáticos de países como Chile, Argentina disfrutaron de su música, colmando los escenarios donde se presentó hasta el momento no se ha dado una respuesta de parte de Yatra al respecto no obstante, falta esperar si después de estas fuertes declaraciones de Ñejo en redes sociales el grupo de trabajo de Sebastián estaría dispuesto a pagarle por su colaboración vale agregar que Carlos Daniel Crespo Planas, más conocido como Ñejo, nació el 20 de junio de 1975 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico, es el menor de cuatro hermanos y desde muy temprana edad mostró interés por la música, iniciando con presentaciones en escuelas y varios escenarios en su pueblo, por su parte Sebastián Yatra nació bajo el nombre de Sebastián Obando Giraldo el 15 de octubre de 1994 en la ciudad de Medellín, Colombia con tan solo cinco años de edad se mudó con su familia a los Estados Unidos lugar donde comenzaría su carrera musical a los 12 años empezó a escribir canciones y a cantarlas ¿Ya estás suscrito al canal? activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie en nuestros nuevos videos trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas activa la campanita para que te lleguen